Música ¡Aprende, aprende para allá! ¡Está bien, está bien! ¡Ven, flaco vos! ¡Ven, ven, ven! ¡Vos aquí, vos aquí! ¡Aprende, sobre como quieras! ¡Tiene como ir! ¡No, no entras! ¡No entras, no entras! ¡No entras, no entras! ¡No entras, no entras! ¡No entras, no entras! ¿Y cómo me voy a ir aquí? ¡Métete, pala, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, chicos, ahora sí! ¡Vamos, todos! ¡Coge, coge, mijo! ¡No entras! 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 ¡Qué desgracias, muchachos! ¡No entras! ¡Hombre, colabore, no estén así! ¡No entras! ¡Nos vinimos a pasear! ¡Nos y todo el mundo nos vamos de paseo a la playa y... ¡No, no, no! ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¡Baja, baja, baja! ¡A tu lente, hombre! ¡A tu lente! ¡Nos trae incómodos y aparte! ¡Ay, abre! ¿Estás vivo? ¡Ah, no, sí está vivo! ¡Sí, sí! ¡Bájate para sacar la llanta! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¿Ya ves? Ahí solito y todo a cabo cambias de eso, ¿sí? ¿Quién te manda a traer carros viejos? ¡Yo sí les dije ya! ¡Muévete que las peladas nos están esperando en la playa! ¡Muévete! ¡Madre mía las peladas! ¿Qué fue? ¡Ey! ¡Está durísimo! ¡Está duro! ¡Pero si toditos nos bajábamos acá! ¡No, no! ¡Está durísimo eso! ¡No, no! ¡Está revisando! ¡Vale, vale! ¡Pero lígalo, ve! ¡Oy! ¡Pota el gordo! ¡Oy! ¡Bájate hoy! ¡Bájate hoy! ¡Bájate hoy! ¡Qué pasita de loco! ¡Por tu culpa! ¡Mira, mira, mira! ¡Como media hora aquí queriendo hacerle por tu culpa! ¡No hay como! ¡Mueve rápido! ¡Ya! ¡Oye la pena que se suavizó! Preguntado ¡Qué ruido! ¿Alguien que ayude? ¡Déjate! ¡Ajajajaj說! ¡Esperen! ¿Alguien que mes okay la frente por favor? ¡Déjate! ¡Preguntado! Dime ánimos hombre Ya vamos chicos, vamos ¿Y la gata? ¿Qué mi novia? ¿Están casados? Que de rápido Si no hicieron nada también Ay Dios mío chicos Chicos perdón por el tiempo de verdad Perdón por el tiempo chicos de verdad No eres rápido que hemos perdido ya mucho tiempo Si si ahora yo conozco un atajo ¿Qué les parece para ganar tiempo? Conozco un atajo y vamos por favor Ya dale dale Ya pero no me griten hombre Se nos atascó el carro Por mayor hacerlo Bájense chicos Bájense de verdad Las chicas por lo menos no Pero ustedes no tienen que bajarse Y sacanlo a ese que está atrás de la cajuela también Mira donde estamos Baja Pérez Vamos ¿Qué chicos les pasó algo chicos? ¡Andate a la p***! Solo por el sitio, hombre, se cabrean. Vamos, rojo, vamos, rojo. Muy buenas tardes, documentos. Este. Misu, no los he traído, misu. ¿Cómo así? No, no. Tranquilo, bocón. Eso es la regla. ¿Cómo podemos arreglar? No sé, como un besito, puede ser. Puede ser, puede ser. Está bien, mi amor. ¿Cómo así? No, señorita, señorita. Gracias, misu, gracias. Ya arreglaron, hombre, ya arreglaron. Hasta luego, nos vemos. Y ahora, ¿qué hacemos, chicos? No queda de otro. No, 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 no.